Que pueden, remonten chicos Que si, que si hacen un buen VAMOS LOLITOS Dicen por ahí los chicos aquí Los parros Ya yo puse el mapa No tienen que ponerlo No, ya esta, ya esta bueno, igual si lo ponen da igual Igual va a salir Vamos a ver Como les va a los chiquitos Los chiquitos de cavernas Tienen que ser unos monstruos ahorita A huevo Comenzamos con Ormon que Bueno, Thor que tu dices de Ormon Cuando nosotros vamos En Ormon No es fácil, no? Ormon Este Ormon no es un mapa mal Para survival y para killers Para mi es un mapa neutral Tanto para survival y para killers Ahí ese mapa le conviene mucho A killers como Moni Y a los que son de Que tiran como la Como la cantadora Que se puede colocar en la parte de arriba Y Ver todo el mapa Ver al poner Yo creo que como cuando van de killer Tienen que pensar un poco de surbi A ver, les voy a poner intervención corrupta a un lado Donde puedo ir yo si fuera surbi Ahí vio Ahí vio Ahí vio Ahí vio Mira ese golpe Mira ese golpe Mira ese golpe Así es Y ahora lo tumba Ahora lo tumba Fállale Oh, el tablero Le impide que la tira a la Mech ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hizo ahí? No sé, no sé ¿Qué hizo ahí el Rip Caverna? ¿Qué hizo ahí el Rip Caverna? Pero imagino que tiene la Perk Que stoné al killer Y no le salió Sí, pero no le tiro No le tiro Ya esto es preocupante Chiquito ¡Ah! ¡Ah! Bueno, por lo visto en los comentarios Los chicos de Wander Ya Ahora sí Me la ganaron No sé si son adivinos los chicos Pero me la ganaron ¡Ah! ¡Ah! Y ahí golpean Mira a Kochi Apareció a Kochi temprano en la partida Ya tiene su primer cuelgue Cero motores Este preocupante ¡Ah! Mira, le pega muy bien el killer Y lo sabe manipular muy bien El blind que tiene Yo lo veo Pero... No tan bueno para Caverna sexto Por ahí da aquí Apoyo al Guter De Carlos El Kochi Kochi Que... Que solamente lo vimos A lo último Ese gordo sí es Trae harddison por ahí No, pero sí, ¿no? ¿El killer es... ¿Es el gordo? Sí, el killer es el gordo Eh... Ah, pues entonces sí Viene bien armado, ¿no? Imagínate ¡Carnicero chapucero, hombre! Están dándole su apoyo Sus buenas vibras A Ghosters El booster me va a hacer... Me va a hacer perder, hermanito De... Mi... Mi apuestita en corto Con un amiguito que tengo por ahí Lo están curando Lo están curando El cocoteo le interrumpe el killer Va a aportar nuevamente por la mech Y este tiene su primer cuelga Ahorita tiene su primer cuelga Este no falla, hombre Esto... 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 Ya... Ya mismo los de Caverna van a bajar al cable Puede ser, ¿eh? Puede ser... Ya... Esto es triste Me recuerda a una partida que tuvieron a sí mismo No... No se, era así La enfermera en un mapa Era el octavo Contra... El espíritu este Es aquí porque le tengo un pedazo A la del cable este también Contra... A la del cabluta Bueno, quién sabe No sé Todavía nos sacan arriba del cancho Tienen que animarse Tienen que levantar ese ánimo cavernas Bueno, bueno... Ya le tienes casi terminado ese motor Ya tienen dos cuelgues Y yo creo que sería... Sustarecer cuelgue Porque la enfermera El que lo pega Lo tira Mira... Te dije... ¿Qué te digo yo? Ya he visto enfermeras así Que son bien... Mamonas, ¿ves? Bien... Pero bien... Aquí les hace falta un sabote... No, le iban a sabotear Ahora se va para el otro Sí, pero... Creo que no llega Creo que no llega Puede ser... Si le cubren un golpe quizá... Pero no... Sí, sí... La MEC... Está como para morir... ¡Qué golfin! Suena un motor... Está para morir la MEC... Vamos... Y cerramos los chicos de Carlito... Como los pibiste... El gordito... El gordo... Es bien tryhard Dicen los chicos por ahí... Chupia... 31... No, pues sí se nota... Es notable... Que está bien tryhard... El killer... Mira... Ni siquiera le dejó abrir... El cofrecito... Por aquí... ¡Hombre! El cofrecito... El cofrecito... El cofrecito... El cofrecito... ¿Por qué? Pero待en... El cofrecito... No te vayas... ¡El cofrecito...! Esto ha sido una barrida, porque... Si, la verdad que si El gordo ni se preocupó de apagar el Totten, así de confiado está El señor Tryhard no, pero se tiene que llamar el gordo, tiene que llamarse el señor Tryhard ¿O realmente es un tipo de Silverman? Jajaja Pero en Killer Porque la verdad es que el Silverman también Otra vez la tira, pobrecita ya, me da ganas de llorar, perdónenme Ya se me están saliendo las lágrimas chicos, lo siento Me da tristeza esto, por favor, jálenle el cable, dios mío Bueno, desde ahora queremos felicitar al equipo de Ghosters Estamos demasiado, está bien preparado Ya como diría Goku, ya basta, gordo El equipo de Ghosters El ganador del torneo Bueno, si el gordo es bien traía, no es necesario que la alce a ella, ¿no? Que fuera por las demás Ahí brinca la ventanita, brinca la ventanita Ya párenlo, está muerto, dice Tenchi No, pues sí, ¿no? Está bien, bien quinceadito Ya acordalo, ya acordalo, déjalo respirar, dice el periódico Oye, bendito Dale por lo menos una chance Él se estará diciendo, no, pues sí le estoy dando chance, mira Viene Voy a buscar a alguien por allá No, se va por otro lado ¿Para dónde mismo va? Hasta a mí me engaña, eh, aquí me está engañando ya el killer No sé, ¿para dónde mismo va? No, no les da Aquí creo que el video correcto sería... Déjame ver si les pongo el sonidito Y ahí... Este sería el último de R.I.P. A ver, a ver Así es ¿te acordó? ¿te acordó? Y como dice... Yo creo que Mei Lin es la única palera que le quedan a las cavernas Pobre set links y como dice como dice su nombre como dice su nombre de rip fue a la muerte el primer cavernas en ser eliminado que le dice déjalo subir a ser motora le dice un gozo un gozo que están aquí los chicos ánimo cavernas le dicen por ahí el in ya creo que cavernas está como que enojeado de la paliza que le está dando el gozo la enfermera por ahí dice ahí están sus hombres cayó un grande dice enpray ánimo cavernas será para la siguiente banda dice enpray ya se rindieron las cavernas no bueno le faltan ya han remontado un poco le faltan dos motorcitos solamente pero hay lluvia dice para la siguiente vamos coche y le dicen por ahí vamos a ver si pueden hacer un comeback y se fue otro motor y están en pelea no están completamente muertos pero yo creo creo que en los comentarios están escuchando con el killer está escuchando quizá dice bueno dale chance y le está dando chance a los urbis creo yo porque la verdad que se lo hizo bien encontró la pala si el killer dice no ahora si lo voy a matar a todito no sé primero va a ser no sé eso es otra vez guau guau yo sí vamos cochi le dice vamos cochi con chico Ya, ya tenía uno. Si mata al otro, están fritos. Pero ahí, no sé, está su estrategia de dejarlos para el acostado porque está dando bella. Así de confiado está el bro del killer, ¿no? Digo yo. Bien confiado el bro. Se lo pega, se lo pega. Es que es algo seguro eso. Vamos a despedirnos de Kochi. Este es el fin de Kochi. Pobre Kochi. Y falló el golpe. No, es que se lo hizo bien, se lo hizo bien. Si los otros dos están haciendo motores, tienen oportunidad. Y se da cuenta y se van a volar los motores. Y ahí golpea. Kochi se salvó. Kochi se la bailó bien por segunda partida consecutiva. El Kochi se la hace bien al killer de los Busters. ¿Y no? Así parece. Ahora se lo entopran. Ahí van a ir con la nea. Yo te iba a decir. Mira, el killer es tan rápido que me gana en los comentarios al decirle. El killer se lo va a pegar. Y mira, ya se lo he pegado. Y vuelven a dejar en el suelo a no sé. Y no quiere. Sí, pero ahora sí lo va a colgar. ¿Sería el segundo cuelgue? El segundo, sí. El segundo. Se la tienen que terminar el motor, señores. Yo creo que... El viejito. Se la está haciendo excelente. No te digo. Hubiese sido peor, eh. Que no le hagan todos los motores. Perfecto para un killer. Pero creo que el ejercicio en los secretarios me impediré. Que les dé la oportunidad. Ahí, Doc. Están todas las cavernas. Están heridos. Y están en persecución de Doc. Ahora, vamos a ver si voy a hacer lo mismo que el Kochi. Que es bailar el enfatito del killer. Pero... Pero... Se cae el Doc. Y nos despedimos del torneo. Nos despedimos de Doc Cavernas. Al menos que alguien le cumbre un gancho. Alguien lo salve. Pero no veo a nadie. Y hasta... Un próximo torneo. Doc Cavernas. Muy preocupante. Ahora sí. Perdónen. Estaba respondiéndole... Me estaban diciendo... Se murió Doc Cavernas. Ya esto... No sé qué te digo. Vamos, Guster. Bueno, eh... Ya no es necesario que le den forras a Guster. Pero... Si usted es bueno. Pues vamos. Guster está... Chingando. Como debían los amigos de México. Chingándoselo. Y un motor nomás faltaba. Y ahora está haciendo... Este motor extra. Ya hice lo que tenía que hacer. El bro. Era tu favorito, ¿verdad? El qué? El gordo. El bro. Ahí está. Me lo mandaba hasta el gordo. A mí. Vamos haciendo como Carlitos y Marcelo Rodríguez Mayuya. Yo tengo a mis Mayulleros. Que ahí golpean a la coberna. Pero se me cayeron los cavernas. Mi Mayuya lo salvó. Mira, eh. Que tremenda... Lupeada que le está dando vueltitas ahí. Haciéndole fallar. Es el único que le ha hecho fallar. Sin más, no me equivoco. Al... Imagínate estos dos sentándose así. Tipo... Como Vegeta así. Wow. Y Gochi la hace comer un par. Dale buena, Gochi. Que buenísima, eh. Es un enfrentamiento histórico. Pero... Todo llega a su final. Si. Todo tiene su final. Y para cavernas le llegó. ¿Es capaz de ir a buscar al otro? Si. Si. ¿Quién le lucha, dice? Está el gordo diciendo... Déjenme pelea, chico. Está buscando por aquí a alguien. No... No hay nadie. A esta enfermera, si la sabe meter bien... No es capaz de hacer lo que estamos viendo. Acabar con cualquier primate... Sea buena. Este... Este es el kill del marro. O bien buena. Eh, buena fucka. Se coche le dicen por ahí. Cavernas. Wow. Están buscándolo. ¿Será que lo levantan al push? ¿Le dan una segunda oportunidad? Para enfrentarse al killer. ¿O lo deja morir desangrado? No sé. Está sin ir. Porque no sabe qué hacer. Yo creo que está buscando el otro... Caidito. Bueno, voy a dejar que se muera el coche... Para irme por la trampilla. Pero la verdad, eso no le sirve de mucho a Caverna. Hasta el último tienen que pelearle ahí. Necesitan hasta último punto. Exacto, hombre. No se confíen si murieron dos. Recuerden que este torneo es de puntos. Así que traten de ser los puntos que más puedan. Este coche está en el suelo en un palo. Y bueno, pues a cualquier killer le va a decir. Si hay alguien. Ya escucho los lloriqueos del... Bro. Y se fue. Coche. Eliminó. Hay lágrimas en los ojos de Grey. Perdóname. Ya. Esto es muy triste, hombre. Que los llores cavernas y coche. Solo le queda la escotilla. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Se lo encuentro o no? No. La verdad, Wuster me sorprendió. Y a regacho, hombre. Mira, ya la encontró. Pero... Se le da. O se la cierra. Y se la cierra. Está poniendo el neodrome. No me vale escotilla. Quién sabe, quién sabe. Póngase que digan. No, yo estoy confiado. Mira. Y me pulo los zapatos. No, yo lo... Es más, yo se hubiera dado. Porque eso se debería dar la... La cherry encima del... Por eso te decía. Se la da la final. Se la deja ahí. Quién sabe. Es un killer que lo hizo pedazos. A cavernas. En hormon. Yo del killer se la daba. Aunque no creo que cavernas acepte. ¿Te acuerdas que... Delante estábamos hablando de esto con Clock? Eh... Killers que vienen bien... Flyhand, ¿no? Hasta el último. Así no importa si... Ya tiene muerto a prácticamente toda la pandilla. Igual. Nadie se salva. Y no sé. Está escondido. No sé qué hace. Quizá un clásico. Como cuando te dicen. No, pues tú no me vas a matar. Me muero. Que el ente me lleve. Déjame morir en paz. Como decía ahora. Un play. Y solo quedan segundos. De este torneo. Híjole. Caverna se despide. Ya. La victoria. La victoria de Ghostr. Es segura. Sí. Ghostr. Ya lo vemos como campeón. Edición. Torneo edición. 2022. Quiero darle el perfect. Pero Caverna dice. No. No te voy a dar el perfect. No me voy a dejar matar por... Por el gordo. Dice Caverna. Y así fue. No. Y así como se acaba esto. Angel. Dice. Bien jugado. Cavernas. Bien jugado. La verdad que sí. Lo jugaron bien. Todos. Todos. Dos. Equipos. Todos los equipos. Que a partir de nuevo. El torneo. Le hicieron un excelente toditos. Tanur. Wow. Alex dice. Bien jugado. A los dos equipos. GG. Por ahí le dice. Joel. Que el gordo no. Jajaja. Bien jugado. A nuestros hermanitos. Cavernas. Dice. A Plutifarro. Let's go. Y por ahí le siguen. Gracias.